El crecimiento de la ciudad obliga a cambiar usos de suelo que, si bien es cierto, tienen efectos negativos en algunos sectores de la población, también son necesarios en la apertura económica, en la dinámica. Hay casos en los que las zonas habitacionales se transforman y dan paso a negocios, como en muchas calles y avenidas del centro de la ciudad en Cancún, donde precisamente el crecimiento está en base a la demanda. Los municipios están obligados a revisar el crecimiento de la ciudad para su transformación, de ahí que el Plan de Desarrollo Urbano, el PDU, sirva como un instrumento rector en el control del crecimiento. Al igual que muchos cancunenses, coincido en que sí necesitamos modernizar algunas cosas y prever el crecimiento ordenado de la ciudad. Las ciudades se van transformando y algunas partes o zonas en Cancún están siendo cambiadas por comercios y de alguna forma dan movimiento económico y, por supuesto, se fomenta la inversión de beneficio incluso para los mismos ciudadanos que viven en esas zonas. Sin embargo, para todos se requiere de estudios de factibilidad y de ahí que haya la participación de colegios de profesionistas, también urbanistas, para dar una nueva cara a varias partes en la zona centro de Cancún. Se está haciendo con la colaboración de los entes municipales, llámese Desarrollo Urbano, el INPLAN y los colegios y la sociedad civil tienen que estar involucradas porque es mandato de ley que se tengan que involucrar. ¿Para cuándo se tiene que sacar? Ya, eso estamos ya. Te digo, esto tiene que ser ahora, en las próximas semanas, se va a empezar. Bueno, ya se empezaron con los trabajos, se va a hacer formal y ese instrumento actualizado tiene que estar en unos tres, cuatro meses. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.